¿Cómo andan locuras? ¿Acaso servidor le da la bienvenida a la primera parte, al inicio de esta nueva serie en la apertura 2007 del P6? ¿Con qué equipo vamos a jugar? Con Huracán de Parque Patricios Y tenemos que empezar contra Banfield Así que bueno, sin más preámbulos, ah, vamos a poner ajustes generales No puedo cambiar la dificultad porque acá puse cambiar ajustes generales, no Vamos a jugar destacados y 10 minutos Así que vamos ya al primer partido que va a enfiar Así que bueno, acá tenemos la formación, ¿no? Cómo formaba Huracán en la apertura 2007 Juega con Barbero, Goals, Úbeda, Celay, Barrientos, Sánchez Prete, Sarif, Poggi, François, Añeto y Mendoza Lo leí al revés, pero bueno, qué sé yo Tengo un par de problemitas mentales Así que bueno El primer partido vamos a jugarlo así Vamos a jugarlo así, el default de cómo formaba Huracán Ellos juegan con un 4-2-2-2 Estamos en el turn más Adolfo Ducó Para presenciar este partidazo Esperemos que así sea, ¿no? Huracán Banfield Así que bueno, hace mucho no juego PSI No jugué ni un partido de entrenamiento, ¿no? Comentarista, Juan Carlos Rivero y Iñaki Caño Vamos ya al partido A ver Mendoza, qué puede hacer Mendoza, se escapa por acá Y vamos a mandar el centro, córner Bueno, la liga con Tilme quedó en el olvido Porque perdí la partida, básicamente ¿Y acá qué pasó, querido? No veo nada No veo nada, pero bueno A ver, vamos a mandar el centro Poshi Barriento Barriento En la trompa de ese muchacho Nieto A ver qué hace Nieto Poshi François Salif Mendoza Rebotó en Sanguinetti A ver, a ver, a ver François Elegí el querido Huracán Porque hice una liga, una copa con San Lorenzo Entonces me parecía muy correspondiente Jugar también con el querido Huracán Como yo no soy de ningún equipo de primera división No me molesta jugar con ningún equipo, ¿no? O sea Es más, hasta le termino Tomando cariño a los equipos con los que juego Mira, si está Nietzsche El derechazo Al palo izquierdo de Monzón Barriento No, Monzón Figueroa Se viene Figueroa Se la pica Hermoso Abarraler Le pifió el cabezazo De media vuelta Franzoria engancha Ante Villarreal Mendoza Sarif Tomá Mendoza No te podés comer ese gol, muchacho Era clave Era, mirá Estaba frente a Lucchetti Franzoria La colgó Koji Nieto Franzoria Acá viene Acá viene Franzoria Franzoria Le pegó uno mío Pero igual si Pegó ni uno mío Y no fue fuerte El arquero la controlaba Sin ningún tipo de complicaciones Mirá, se me escapa Patiño Jairo Patiño Mirá, se me escapa Jairo Patiño Empezó de cuatro Lo tengo acá De siete Tiene el centro bajo Corner Tiro libre Pa' Vanfiel Que le va a pegar Jairo Patiño La rechazó Ubeda Y se la dejó ahí A Barraler Barraler engancha Manda al centro Gol Bueno, tenemos unos minutos En que no la agarramos Vanfiel le está toqueteando De un lado para otro Pero igualmente No nos estamos desesperando Sí, me estoy desesperando Mirá donde tengo a Gols Sánchez Espérate Es que no sé defender Si no sabés defender Es complicado Todos los juegos De fútbol Es tuya Barro A ver esta A ver esta A ver esta Mendoza Gol Gol, 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 gol Mendoza, Mendoza, Mendoza Mendoza, Mendoza Hace el 1 a 0 Vamos 26 años 1 a 79 Mendoza Toma Pica No pico No pico Sí pico Pero me costó Controlarla Se viene Poggi Centro de Poggi Mendoza La encontró Lucchetti El peligro Sigue No, no sigue Porque Patiz Sigue Sánchez Preto Rebota Nieto Atraba Franzoya Al final No hizo el primer gol Franzoya Travesario Rebotó en el travesario Rebotó Mirá Poing Bueno, yo creo que saca El launch a Lucchetti Y termina el partido No, por favor Dejame ganar el primer partido Querido Pez Toma Mendoza Y Mendoza le pega Afuera Vamos Sí Ganamos el primer partido De la liga En los 75 minutos Clavado Mendoza Yo soy Quemero En la buena Y en la mala La tiene Al derete La pierde Con varijo Franzoya La dejó Muy cortita Gentiletti Se frena Piensa Con su zurda Mágica Se la pasa Al derete Al derete Encuentra Pierre Willy Otro de kilma Adelantado No sé Yo dejé todo Vi que mi jugador Hizo así No, que fuerte Esa canción Borobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Mendoza, pasesela a Zarif, nunca se la pudo pasar a Zarif, no la podemos recuperar, en cualquier momento viene el gol de Gimnasia, está al caer el gol de Gimnasia, empieza el segundo tiempo de Gimnasia Huracán, la recuperó el Chimpi ya. Ah Chimpi, Poshy, Poshy, Barijo, Sánchez, Franzoya, para el Turquito Zarif, creo que era el Turquito, no sé, Sánchez, que va a pasar cerquita, pasó por la Loma del Horto, bueno hicimos un cambio, pusimos de 9 a Franzoya y el enganche va a ser este muchacho, Collete, no, ¿sabes que este partido lo perdemos? Lo perdemos este partido, lo veo muy poderoso a Gimnasia, muy poderoso, Gentiletti, Alderete, es un 5 de la concha de la lora, no sé, tiene los stats de, sí, era obvio, era obvio, se veía, se olfateaba el gol de Gimnasia, Franzoya, a ver qué puede hacer Franzoya acá, media vuelta y que se la dé a Collete, Collete rápidamente para Mendoza, Mendoza, para Zarif, Zarif, no, ahí no era, ay Dios, ¡Coyete! Collete, Collete de ahí, que viene el 1 a 1, querido, vamos, Walter, Gastón, Collete, mirá, 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 Celay, Sánchez, Prate, Collete, Collete quiere otro gol para Huracán, la adelanté, una barbaridad, quedan ocho minatas, ocho minatas, ¿quién será capaz de llevarse la victoria? Mirá, mirá, Vueda, ah, Sifón, no, casi, Vueda, vamos, Vueda, recuperarla, afuera, Leguizamón, Leguizamón, está Luciano Félix, Leguizamón, me encantaba el jugador de Arsenal, que acá se fue porque cambió la camiseta con, con Verón, ¿no? Uff, Poggi, Franzoria, ojo con esta, ojo con esta, no, no, me pude escapar, mirá como se tió ese como si fuera Puyol, bueno, un empate, un empate bastante bien, estoy contento con este partido, pum, 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 así que bueno, vamos a poner la tabla, estábamos séptimos, ganamos uno, empatamos uno, sí, ya sé que lo acaban de ver, pero me gusta aclararlo de nuevo, ¿no? Puntero está Arsenal, Rosario y Boca, ¿por qué cambié el lugar de Rosario y Boca? No sé, así que bueno, nos vemos en el próximo, Gameros y Gameras, oh, después viene Boca y Bel, no pasa nada, nos vemos en el próximo video, Gameros y Gameras, chau, chau.